hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal mi dulce hogar yo soy becky para aquellos que son nuevos pues espero que te guste este vídeo y te quedes no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis próximos vídeos y aquí les estoy mostrando cómo es que estaba la recámara con las bolsas con ropa y pues al día siguiente así es como quedó ya la ropa la ordenamos entre mi esposo y yo y así acomodamos y pues vamos a empezar con la limpieza empecé por barrer toda la recámara y ya después les voy a estar mostrando la decoración de otoño que estuve poniendo aquí en mi recámara espero que les guste y pues ya saben se den alguna idea para decorar pues su recámara o algún espacio de su hogar aquí estoy limpiando ya este espejo que ustedes ya en vídeos anteriores me han visto este yo siempre lo ponía en la sala o en el espacio de comedor pero pues en esta ocasión yo este pues quise ponerlo aquí arriba de mi cajonera arriba porque pues ya saben que no podemos hacer este hoyos no queremos más bien este poner algún clavo o así aparte que no tenemos martillo porque fue una de las cosas que nos robaron el día de la mudanza que sufrimos el robo pues se llevaron mucha herramienta de mi esposo entre ellas pues el martillo así que pues también sufrimos por ese lado pero pues la verdad es que queremos evitarnos hacer perforaciones y pues lo menos que podamos hacer de cambios aquí en el departamento y pues ya en esa cajonera quiero poner alguna decoración alusiva a otoño ya saben de pequeños detalles no es mucho pero pues espero que a ustedes les guste entonces pues ya las dejo aquí para que disfruten del vídeo y aquí ya empezamos a poner un poquito de decoración en esta área puse este tronquito que era en la base del centro de mesa de la despedida de soltera de una de mis primas como ya les había comentado también en el centro de mesa que puse en mi comedor los elementos eran de ahí entonces pues súper bien estuve utilizando todos esos elementos para decoración de mi hogar este jarroncito es de prichos y estas florecitas girasoles son de gualdos y estas piñitas pues ya como les había comentado las tengo desde el año pasado y me sirven para decoración de otoño y para navidad aquí agregué mi perfume que es el que estoy usando no tengo realmente perfumes yo creo que ese es el único más bien porque pues también me los robaron puse esta calabacita es natural la compré en al super y esta velita es este venía con este en juego con la otra velita que estuve poniendo en mi sala y pues como saben ya es indispensable ya en mi decoración las varitas de canela siento que le dan un toque muy natural aparte que aromatizan el ambiente en donde uno pues las ponga así que aquí las estaba acomodando y eso fue todo lo que estuve poniendo en esta área para darle este toque otoñal aquí nosotros pusimos como buró estos banquitos de plástico y pues aquí solamente coloqué la plantita el teléfono que pues tenía en la cocina pero se estaban quemando las hojitas como que ese lugar no le favoreció así que me la traje para acá para ver si así ya este pues le crecen sus hojitas y puse ese alajero en forma de luna que es de prichos aquí de este lado estuve poniendo este portabelas pero le coloqué esta plantita artificial y me ayudé de estas otras piñitas y solamente estos elementos son los que voy a estar poniendo aquí en los banquitos hice colocar estos cuadros que yo colocaba anteriormente en la sala este como les dije pues nosotros no queremos hacer como hoyos en la pared pero me ayudé de estas como tachuelitas que pues son muy delgaditas y realmente no dejan como que mucho agujero en la pared y así es como me estuve ayudando o perdón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.